aquí tenemos por primera vez república dominicana las torres st z 45 g o sea estas torres son mucho mucho más gruesa que la tradicional que ustedes conocen o sea miren el grosor la terminación la calidad con su tope y aquí tenemos sus bases el tremendo producto primera vez aquí en república dominicana para lo que son los enlaces inalámbricos con antenas de 34 41 db y o sea antenas grandes estas son las entradas son más robustas y más resistentes solo en anderson